Yo soy del Movimiento de la Paz de Francia, soy solo un miembro del Movimiento. Con Sandra Empresa, Philippe de Alemania que organiza todo, y también el otro es Nora Pérez de México para ayudar con la traducción en castellano. En nuestro grupo ganó el premio normal de la Paz de 2017 para liberar con sus socios internacionales una campaña para la prohibición de los armas nucleares. Y ahora 34 países han ratificado el tratado para la prohibición de los armas nucleares. Vamos a contarle a la gente que al prohibir las armas nucleares lo que se gasta en armar una bomba se puede gastar para combatir el cambio climático, para otras cosas importantes, ¿no es cierto, David? Cierto. Sí, sí. Ahora se puede que con un pronóstico alentador en esta primavera, 2020, el arma, el tratado tiene vigor legal. Pero faltan 16 países, solo 16. Ahora Uruguay, Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, una mayoría de los países que han ratificado el tratado son de Latinoamérica, Sudamérica, falta Argentina. El pueblo argentino es soberano. Si el pueblo no quiere el arma nuclear, la bomba nuclear, necesita ratificar el tratado. Esto es. Esta noche me invito a un club ciclista de Villa Mercedes. Yo hago cada día 100 kilómetros, 100 kilómetros. 100 kilómetros, sí. Y después me voy a... Yo soy en Mendoza el 24 de diciembre. Vas a pasar las fiestas en Mendoza. Exactamente. ¿Te gusta el vino? Un poco, pero no puedo beber vino porque... Depende de que saliera la ruta. Con la bicicleta. Claro. Sí. Pero es tierra de buen vino, Mendoza. Bueno, David, pero le tenemos que contar a la gente que este movimiento, esto que vos haces, esta concientización por el movimiento de la paz, también lo haces en instituciones, en escuelas, ¿no es cierto? Sí. Y ahora es las vacaciones. Me invitan a la colonia de vacaciones, por ejemplo. Sí. Ayer me fui a hacer una charla. Sí. Antes de ayer. Sí, antes. En el ambulalle, los bomberos me invitan a hacer una charla porque yo tengo un video. Sí. Muy profesional que explica los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Los 17 objetivos. Sí. Es para securizar el cambio climático. Sí. Y también la paz. La paz. Y los bomberos me explico que ahora con el cambio climático, con la tornada, por ejemplo, que son muy fuertes, con el agua. Sí. Es mucho más trabajo para los bomberos. Claro. Sí, sí. Es una cosa muy importante técnicamente para los bomberos. Exacto. Con el fuego, ahora con el viento, mucho más fuego. Claro. Pero ellos pueden luchar contra el fuego. Pero con el agua es mucho más difícil. Exactamente. Exactamente.